Hoy vamos a preparar un Special Sour. En una coctelera o shaker ponemos el hielo, dosificamos los ingredientes. Dos onzas de whisky extrañejo. Una onza y media de jarabe de romero, lo mezclamos con azúcar en partes iguales. Una onza de zumo de limón. Batimos durante 30 segundos. En caso de no tener un shaker o coctelera en casa, pueden usar un tupper hermético. Servimos en un vaso old fashion, colando con hielo fresco. Decoramos con una rama de romero y le prendemos fuego para que le dé un toque ahumado. Si yo lo hice, tú también puedes.